Sí, hemos comenzado con la campaña antigripal, como todos los años. Se lanzó, aparte del nuevo, a nivel nacional, con las mismas directivas del año pasado. Se vacuna grupo de riesgo entre los dos años y los 64 que tengan alguna patología de base, con la indicación del médico. Después, niños de seis meses a dos años, es obligatorio y les provee el sistema, como a los mayores de 65 también. ¿Cuáles serían los lugares ya habituales donde ha comenzado a vacunarse? Bueno, hoy empezamos acá en Puerto Redón, que estoy de 8 a 12, todos los jueves. Mañana viernes voy a estar en el dispensario, en el CPV del Barrio Sur, que estoy de 8 a 12 y de 4 a 20, todos los viernes. Y de lunes a miércoles se vacuna en el hospital en el horario habitual de 7 y media a 12 y media. ¿Es decir, ya la gente ha comenzado a acercarse a vacunar? Sí, a partir del lunes ya se habían acercado a vacunarse. Tengo varios ya que habían estado preguntando con anterioridad y que en estos días se van a ir acercando. Es una vacuna que la población utiliza mucho todos los años. ¿Qué duración de tiempo tiene la vacunación esta? No, la campaña se comienza ahora y se puede terminar vacunando el 31 de diciembre de este año. Mientras haya disposición, no hay problema, se sigue colocando, pasen los meses que pasen. Aparte de esta antigripal, sabemos que también hay otra campaña, o bueno, que la gente puede acercarse al hospital a vacunar a los chicos. En realidad no hay una campaña. El tema es que se salió el tema del brote de sarampión en Buenos Aires. Entonces, las directivas que nos mandaron desde Buenos Aires, desde la Nación, para utilizar en este momento, por el momento es controlar cartilla de todos. Los niños de cinco años en adelante tienen que adjudicar dos dosis de triple viral, que es la vacuna contra el sarampión, y los menores de un año a cuatro años tienen que adjudicar una sola. En caso de no tenerlas en el momento que vemos la cartilla, se le coloca a ese niño y se completa el esquema, nada más. Es por lo que se está trabajando en este momento. ¿Esto se lleva a cabo en el hospital? En el hospital, sí. Por el momento estamos en el hospital, o en el dispensario, o acá en Porredón, donde estemos en el momento. Los horarios habituales que recién citaban, ¿no? Exactamente. Sí, por el momento sí. Teníamos planeado ir hasta las escuelas para controlar cartilla, pero con el tema de la vacuna antiripal se nos complica un poco. Así que vamos a ir viendo. Por el momento, campaña de anti-sarampión no hay. Por el momento. Igual se está viendo la posibilidad de hacerlo más adelante.